Hola Tigre, ¿quieres aprender a transcribir audio a texto? Es muy fácil, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Si al final te acabas ir viendo, considera darle un super like, suscribirte y si tienes alguna duda, dejarla también en los comentarios porque lo resolveremos. Somos una comunidad súper sana en la que interactuamos absolutamente todos. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, en este caso estoy dentro de Google Chrome y la traducción la vamos a hacer en línea, es decir, dentro de Google Chrome. Como veis, tengo diferentes pestañas abiertas con diferentes traductores. En este caso no vamos a utilizar todos, simplemente los tengo aquí que son los que voy a dejar también en el primer comentario para que los utilicéis si vosotros queréis, pero en este caso vamos a utilizar únicamente dos. Y te estarás preguntando, bueno, pero ¿por qué vamos a utilizar únicamente dos? No quiero ocupar mucho de tu tiempo, vamos a utilizar dos que son absolutamente gratuitos que veremos cómo funcionan y el resto son de pago. Es decir, tú puedes acceder a la prueba gratuita de X palabras, que lo vamos a ver a continuación y luego si tú, por ejemplo, quieres seguir traduciendo más audios o te creas una cuenta nueva o vas a tener que empezar a pagar. Tienes que entender que evidentemente cuando se utiliza mucho de estos servicios que en muchos casos requiere de poder computacional, va a requerir también de que nosotros estemos pagando sus servicios. Si nosotros, por ejemplo, vamos a esta pestañita de aquí, vemos que en este caso podemos empezar gratis en este que se llama Happy Scribe. Pero luego si le damos a Pricing, que básicamente significa precio en inglés, vemos cuánto nos puede cobrar en función, bueno, del minuto que nosotros queramos, de las transcripciones o del número de palabras. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a Speech Text Artificial Intelligence, que en este caso, por ejemplo, 180 minutos de transcripción son 10 dólares al mes y bueno, podemos cambiar el plan en función de los diferentes que haya. También podemos acceder a OpenAI, que en este caso tendremos que pagar. En este caso también, por ejemplo, en BID, IO, que muchas personas lo recomiendan, pues también encontramos otras limitaciones, como por ejemplo, subtítulos para 30 minutos, con 0 libras esterlinas y a partir de más tiempo, pues vas a tener que pagar. En este caso vamos a utilizar los dos primeros que son totalmente gratuitos. Os los voy a dejar en el primer comentario y ya de paso, si te acabas hirviendo, pues suscríbete, me cago en la mar. Por cierto, también recuerdo que enseñé cómo transcribir vídeos de YouTube. Te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas para que lo veas perfectamente. A lo mejor estás buscando eso y también existe otra metodología para hacerlo. Te lo dejo ahí arriba en las tarjetas, haz clic si te interesa. Te recomiendo que te quedes a este vídeo y que luego también te mires ese por si te interesa. También te dejaré en la lista de reproducción que te he dejado ahí arriba, básicamente, otro vídeo donde te enseñé a sacar los subtítulos de los vídeos de YouTube. Es muy sencillo, pero no quiero entretenerte mucho más. Como estáis viendo, en este caso vamos a ir al primero de todos, que pone voz a texto y transcripción online. En este caso yo he grabado un audio desde mi teléfono móvil, desde WhatsApp, lo tengo aquí descargado, y lo que voy a hacer directamente es importarlo. Vamos a ir para abajo y vamos a darle a transcribir audio o vídeo. Vemos que en este caso, se nos va a ver esto de aquí, y vamos a elegir cualquier documento, en este caso el que yo he descargado, que es este de aquí, el de WhatsApp, ¿vale? Vamos a darle a abrir, vamos a poner la velocidad que nosotros queramos, en este caso recomiendo poner una velocidad normal, ya que si va muy lenta la transcripción, normalmente se hace erróneamente. Lo que vamos a hacer a continuación es darle a play, vamos a dejar que el audio se reproduzca y veremos la transcripción que se hace dentro del ordenador. Suscríbete, dale un super like, apoya al Real Madrid, a la Madrid viva España y a la madre que te parió. Probando, probando, espero que funcione. Bueno, en este caso, como estáis viendo, yo había dicho suscríbete, dale un super like al vídeo, aprovecha para hacerlo inmediatamente, y luego había dicho apoya al Real Madrid, a la Madrid viva España y a la madre que te parió, por ejemplo, en este caso se ha equivocado, porque a lo mejor la velocidad era muy rápida, y luego puesto probando, probando, espero que funcione. De momento parece que te ha dado una versión tanto fidedigna, realmente te da en torno al 80%, 90% de las palabras exitosas, como podéis ver, se ha equivocado en una, en este caso se ha equivocado en una madre que te parió, en vez de viva la madre que te parió, pero la idea es muy sencilla, tú subes tu audio aquí y gratuitamente este programa lo que va a hacer es transcribírtelo, evidentemente no puedes poner aquí una película, pero quiero que entiendas que esta herramienta es totalmente gratuita, y lo mismo es con la segunda que te voy a dejar en el primer comentario. Si tú ya quieres pasar a niveles superiores, de hacerlo de manera profesional, vas a tener que utilizar las otras herramientas que te he dejado que son de pago. En este caso quiero que sepas que si tú, por ejemplo, realizas pago en una plataforma, la calidad de la transcripción va a ser mucho mayor. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like, mirarte otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!